El día miércoles alrededor de las 17 horas, una solicitud de personal de la Comisaría Nofuerte da cuenta justamente de un ilícito, precisamente un arrebato ocurrido allí en esa ciudad, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían abordado a una mujer mayor de edad y le habrían arrebatado una cartera que contenía en su interior dinero en efectivo, celulares, documentación personal, como así también un paraguas, entre otras cosas. Habría una descripción en su momento que habría portado la damnificada, fue transmitida aquí personal de la patrulla, que procedió a realizar un operativo cerro justamente en los ingresos, en los caminos también rurales, y bueno, ya a los pocos minutos fue divisada dicho rodado, justamente la descripción de los sujetos coincidía según lo aportado, al darle la voz de alto inician rápidamente la huida e ingresan a barrio Monte Grande por distintas calles, tratando de evadir justamente, ser aprendidos de todos los sujetos, en un momento disminuye y pone justamente la diferencia de velocidad de los vehículos y siempre teniendo en cuenta el móvil policial, no ocasionar un accidente, justamente se tomaron los recaudos en lo que fue aprovechado por estos dos delincuentes, precisamente el que iba como acompañante para descenderle el mismo y darse la fuga a pie. No obstante, el conductor prosiguió su marcha, fue alcanzado cuadras más adelante, y bueno, se procedió a su aprehensión, y al secuestro del rodón que se conducía, y también al proceder al registro, se pudo contratar que tenía en su poder el dinero denunciado por esta mujer, quien es ciudadano fuerte, como así también el celular, que justamente era coincidencia, y por supuesto, luego al ser inspeccionado, era claramente la coincidencia, los contactos, todo era, daba justamente cuenta que era justamente propiedad de quien denunciaba. Este joven de 20 años es oriundo de Barrio Monte Grande, ya tiene numerosos antecedentes con este tipo de hechos, arrebatos, como así también de robos domiciliarios, y bueno, y se encuentra alojado aquí en la alcaldía departamental. ¿Se pudo acceder al otro joven por testimonio, por, digamos, propia denuncia del que fue aprendido? Ya tenemos los datos filiatorios de este segundo sujeto, y bueno, todavía estamos a la espera de que el magistrado ya tome las medidas pertinentes, bueno, para los fines de... ya para proceder en consecuencia. ¿Los elementos que habían sido sustraídos fueron devueltos a su propietaria, tanto la cartera como los demás elementos? Bueno, lo que se recuperó fue el dinero y el celular, creemos, casi no descartamos que haya sido así, que la cartera y los otros elementos hayan sido arrojados en el trayecto, no obstante, y pese a que se buscó por ambos sectores, tanto la ruta como así también los caminos rurales, porque todavía no sabemos cuál fue el recorrido de los mismos, hasta ahora no se pudo visualizar los mismos, o sea que todavía estos elementos están faltantes. No obstante, estos, lo que fue recuperado, ya fueron puestos a disposición de la justicia, desconocemos si ya la fiscalía hizo la entrega o no de estos elementos a esta mujer. Con respecto a la autopsia que se le realizó al cuerpo de este joven que fue hallado en su domicilio en calle Roma la semana pasada, ¿obtuvo ya su resultado? Sí, efectivamente. Obviamente lo que ya determinó es que no hubo signos de violencia sobre el cuerpo, es decir que ya se excluye la participación de un tercero, lo que justamente, y dado los días de deceso que presentaba ya el cuerpo, no se determinó fehacientemente la causa, cuál fue la causa natural del fallecimiento, pero sí ya tanto la vivienda como el cuerpo fue puesto a disposición ese mismo casi al otro día, ya a disposición de las familias quienes tomaron las medidas correspondientes.